¿Qué tal a todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Vlog? Hoy estamos viajando de mochilazo una vez más. Ya saben que la mochila nunca nos deja. Y bueno, hoy venimos a visitar un increíble lugar que se llama Santa María Tonanzintla, aquí en el estado de Puebla. Este es un pequeño municipio que se encuentra a las afueras. Y dentro, bueno, aquí podemos ver esta gran iglesia icónica que, bueno, aquí van a sorprenderse porque dentro van a encontrar una decoración súper increíble con lámina de oro y que va a aparecer de verdad, literal, que están dentro de un pastel súper decorado. Y bueno, esta iglesia de Santa María Tonanzintla, pues es muy famosa y les recomendamos que vengan aquí a visitar este lugar y la visiten por dentro. Por razones de seguridad, no te permiten grabar dentro de la iglesia y por eso no podemos traerle ese material. Pero sí los queremos invitar a que vengan, disfruten y vivan esta gran experiencia aquí en Santa María Tonanzintla, amigos. Así que ya saben, si ustedes son de aquí de Tonanzintla, denle like, compartan, manden sus saludos y ya saben, amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para descubrir nuevos lugares increíbles que descubrir, así que súbanse a la bici, vámonos de viaje y descubramos nuevos destinos como es esta iglesia en Santa María Tonanzintla. Un saludo a mis amigos que viven aquí como Liz y su hermano. Y bueno, amigos, no dejen de visitar este gran lugar, suscríbanse a la página, no dejen de seguir todos nuestros videos donde visitamos grandes lugares. Y bueno, ya saben, los mejores stickers son Hardworking Urban Blood.